¿Cómo les va? Qué placer saludaros, espero que se encuentren bien. Tuvimos una jornada de sábado espectacular, nuevamente una demostración de carácter como les mostré en mi video, en mi blog del partido. Y ahora hay que meterse en la Copa Sudamericana. Y no quiero ir más allá, pero cuando empiece a darles información con respecto al probable equipo que va a jugar contra Nacional, sí tenemos que ir más allá. Porque se define la zona B de la Copa de la Liga. Y Boca pasó de estar entre los cuatro mejores el sábado frente a San Lorenzo y ahora estar quinto, porque ganó Newell's contra Sarmiento de Junín, en Junín. Entonces, ante este panorama, el técnico sin dudas va a dejar a los titulares acá en Buenos Aires. O la mayoría de los titulares se van a quedar aquí en Buenos Aires. Y es lógico que esto suceda, me parece que sería una decisión correcta. Porque el viaje a Bolivia es incómodo. Por donde se lo mire. Primero, porque estaba dentro de dos finales. San Lorenzo el sábado pasado, que era la finalísima. Y una recontra final el sábado que viene en el Marcelo Bielsa contra Newell's. Segundo, porque vas a la altura de Potosí. ¿Quiénes se adaptan a los 4.000 metros sobre el nivel del mar en minutos? Pocos jugadores. Y aparte de lo que les contaba, la travesía. Pocas sale en un vuelo este martes a las 14. Llega Sucre. De Sucre al otro día se suben unas camionetas 4x4. Va por un camino sinuoso y de ripio hasta Potosí. Juega el encuentro, después se vuelve. Entonces, claro, el entrenador hoy ensayó un equipo con 11 cambios. Y todo indica que va a ser así. Dudo que juegue algún titular en la altura de Potosí. Y hasta tampoco tienen que viajar los titulares porque es un viaje agotador. Salís el martes a las 14 y volvés el jueves también creo que 15 horas. Pero con todo eso que les conté. Estás en altura, incómodo. Si nunca estuviste a la altura, no sé, un viaje a alguna montaña. No sabés cómo te sentís. Ni hablar para que te podés apunar. Ni hablar para jugar un partido de fútbol. Donde tenés que tener un pulmón privilegiado. Aparte la capacidad aeróbica que tenés que tener. Pero bueno, hay que afrontarlo. Boca tiene por delante la Copa Sudamericana. Y Diego Martínez va a poner el mejor equipo posible para ese compromiso. Entonces me imagino 11 cambios. Y voy a ir ahora a desarrollarles el 11 que probó hoy el entrenador. Que ensayó hoy el técnico Diego Martínez. Javi García. Lautaro Di Lolo como lateral derecho. Anselmino y Valentini como los marcadores centrales. Por izquierda Saracci. En la mitad de la cancha Benítez, Campuzano, Ramírez, Taborda. Y arriba Briasco y Benedetto. Este podría ser el equipo para jugar por Copa Sudamericana en el debut. Yo tengo, y lo digo en potencial, porque no está confirmado. Va a salir por la tarde. Ya mi video no lo puedo reeditar. Pero sí, por ahí subo un short. Prepárense, City Media, que prendemos y hacemos boca lata en vivo aquí por mi canal de YouTube. Van pocos grandes y muchos pibes. Si hablamos de pocos grandes ya tenés a Javi García, a Pipa Benedetto, a Campuzano. Bueno, como los demás experiencias. Briasco, por ahí un poco más. Y el resto va a ser Piberí. Van a ser los chicos que promovió el entrenador, como Iker Zufiaurre, como Ceballos, Di Lolo que fue hoy de lateral derecho, el arquero Díaz Robles. Después Rodríguez, el 9 que también jugó en la sub-20. Puede ser Payal, Díaz Gorosito, entre otros, para complementar la delegación que va a partir hacia la ciudad de Sucre primero y después va a jugar en Potosí ante Nacional. Me gustaría que opinen, que comenten sobre esta idea del entrenador de llevar un plantel mucho más alternativo. Ya no hablo de equipo, de un plantel mucho más alternativo y dejar los titulares acá en Buenos Aires. Creo que Bray viajaría, entonces estaría Javi García, Bray y Díaz Robles como delegación, los tres arqueros. Y después Advíncula, Lema, Rojo, X Fernández, Aralei, Medina, Zenón, Langoni, Marentiel, entre otros, se quedarían en Buenos Aires para preparar la recontra final contra Newells de sábado que viene, en el Marcelo Bielsa. Es un partido clave, vital. A ver, a Boca le quedan tres juegos en la Copa de la Liga. Contra Newells el sábado, con estudiantes en el uno, los 67 minutos que restan por lo que le había pasado a Javier Altamirano, que se descompensó y tuvo convulsiones. Ese duelo sería el viernes 12 de abril. Y luego cierra con Godicruz el lunes 15. Si saca cinco puntos se clasifica, pero tampoco puede especular. Hay que, mientras más arriba estás, en puntos, todo después definir el local, la próxima instancia de la Copa de la Liga. Así que no hay que especular, hay que ponerlo mejor contra Newells. Y está bien para mí, esto es ya una opinión mía, yo comento a veces algunas cosas, pero para mí recontra acertado si el entrenador deja a todos esos jugadores acá en Buenos Aires trabajando. Lucas Blondel, temprano, llegó al Instituto Rossi, que está allí en la calle Arenales al 2700, se hizo los estudios en su rodilla, lo va a operar el doctor Batista. El doctor Batista, y aprovecho para mostrar, posteó esto, que habla de 19 jugadores que han tenido esa lesión grave de la rotura de ligamentos cruzados. 19 en lo que va del torneo, una locura. Bueno, pero mientras yo les digo mi opinión, que todo este estrés, esta locura que estamos viviendo tiene mucho que ver, también lo que es el fútbol argentino tan competitivo. Por ejemplo, acá vemos el posteo del doctor, yo me corro para que lo puedan leer mejor. El doctor Batista posteó esto en sus redes, lo va a operar a Lucas Blondel. Lucas Blondel tiene para ocho meses de recuperación, como el Changuito Ceballos, y se va a perder prácticamente el año. Bueno, porque ocho meses, pues no estás por ahí para volver ya, así que parece que va a tener Lucas Blondel ya que pensar en el 2025. Miren hasta dónde hemos llegado con las rehabilitaciones de estas lesiones gravísimas. Pero está buenísimo lo que ha escrito el doctor Batista, hablando de algunos factores. Es un tipo que en la Argentina es eminencia y en el mundo también. Así que creo que hay que valorar mucho lo que ha hecho el doctor Batista, hablando de una problemática. Una problemática en el fútbol argentino y que preocupa a todos, los que son parte del fútbol argentino. A todos. Así que suscríbete si te gusta mi canal, los esperamos hoy lunes 19.30 con Boca Latte en vivo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y espero que sigan bien. Hasta la próxima.